Hola, señora Carey. Tú has preguntado qué le diga en casa de cuarenta me quedaría y por qué. La casa en la que viviría es la sexta casa. En mi opinión, parece que sería la casa más divertida. Esta es la razón por. En primer lugar, me encanta hacerme las uñas. Así que me gustaría mucho una manicurista. Siempre me gusta hacerme las uñas, pero sería divertido tener una manicurista en casa. Yo amo nadar por muchas razones. Por ejemplo, nadar es un buen ejercicio y más divertido. También es una buena forma de relajarse. Una de mis comidas favoritas es la pizza, así que me gustaría que tuviera acceso a ella todo el día. Al contrario, no creo que pueda comerlo todos los días. Probablemente me cansaría de ti rápidamente. Por último, me gusta más ver Netflix. Así que, por supuesto, elegir a la casa con Netflix, Hulu y Prime Televisión. Ahora explicaré por qué no elegí las otras casas de cuarentena. No elegí la casa uno. Aunque me gusta el café, no necesito dormir durante 12 horas. Además, no necesito un gimnasio profesional porque normalmente hago ejercicio sin equipo profesional de todos modos. No elegí la casa dos porque, aunque me gusta Beyoncé, no necesito un cocinero personal. No hago yoga muchas veces y no necesito un cocinero personal porque puedo hacer mi propia comida. Por último, no necesito Disney Plus porque, aunque me gustan las películas de Disney, veo más Netflix. No elegí la casa número tres por las razones. Primero, no soy el mayor fan de sushi. En segundo lugar, realmente no necesito masajajes, por lo que no necesito un masajista. Aunque me encanta el chocolate, no quiero comer demasiado. Pero de nuevo, puede haber demasiado chocolate. De todos modos, aunque me gusta el Wi-Fi perfecto, está bien alejarme de la electrónica por un tiempo. La casa cuatro fue muy difícil de no elegir. ¿Y a qué por qué? Me encanta, me encanta, me encanta la televisión de realidad. Pero a veces puede volverse demasiado loco. También puedo limpiar, pero no creo que quiera que alguien limpie por mí. Probablemente porque necesito ser responsable a mí mismo. Tampoco me gustan mucho los tacos. Y aunque me gusta un coche nuevo, ni siquiera tengo licencia todavía. Esta es la última casa que no elegí. En primer lugar, Ed Sheeran no es mi cantante perrito, hace que no me importa vivir con él. A continuación, no me gusta mucho la boba. Solo a veces. Así que también estoy bien sin eso. Aunque me encantan los gatitos, no soy una persona de perros. Prefería tener un gato solo. Y realmente no juego tantos videojuegos así que no tengo una cantidad ilimitada. La casa número seis es perfecta para mí. Y aunque estas casas son muy bonitas, solo me gusta pasar mi primera cuarentena con mi familia. Espero que no vuelva a haber otra cuarentena, pero si la hay, solo elegí la casa número seis. Adiós.